grupos en un curso hola soy gregorio quintana en este vídeo vamos a ver cómo crear grupos para nuestro curso estando dentro del curso nos dirigimos al menú de participantes en esta ventana vamos a seleccionar en la parte superior izquierda el botón de grupos la utilidad que tienen los grupos son bastantes podemos pensar una serie de planteamientos que podemos hacer para considerar crear grupos desde lo particular por ejemplo cuando tenemos grupos de alumnos que tienen exámenes extraordinarios entonces agrupamos esos estudiantes lo metemos en un grupo y podemos configurar las tareas de que esa actividad o tareas solas sólo se ha visto por ese grupo de estudiantes es lo más básico que podemos pensar luego podemos pensar en investigaciones que podemos definir el nombre de temas a ser investigado y entonces agrupamos a los estudiantes según el tema que le corresponda otra característica puede ser que pensando en la facultad de derecho a los parecidos podemos agrupar estudiantes en litigantes demandantes litigantes de defensa jueces fiscales entonces cada grupo de estudiante va a tener un rol diferente o va a tener una actividad específica diferente para cada tema se pueden ir armando estos estos grupos y entonces podemos ir designando a cada uno una actividad específica una tarea específica y simular todo un esquema o un proceso dentro del curso aprovechando esto y podemos hacer gamificación también con estas características y simular por ejemplo un un juicio de verdad dentro de un curso es una idea más más amplia de la utilidad que podemos darle a los grupos voy a quedarme con este último caso y vamos a crear grupos para esta estos grupos que de los que hablamos para ir cargando nuestra nuestros estudiantes en esos cursos en esta pantalla se nos muestra el justamente la opción de grupos nos dice que el nombre de la del curso el nombre corto del curso y que estamos en grupo el grupo va a mostrarse por aquí y los miembros posibles aparecen aparecerán de este lado en la parte inferior tenemos editar ajustes del grupo eliminar grupos seleccionados y cuando aparece el botón de esta manera con un en rojo quiere decir que está estos botones no están activos de momento porque porque no hay ningún grupo luego tenemos el botón de crear grupo crear grupos automáticamente o importar grupos vamos a utilizar la primera opción que sería crear grupo la ventana nos despliega aquí la opción para poder crear y generar este grupo ponemos el nombre del primer grupo que serían demandantes ponemos una pequeña descripción hay una clave podemos meter una clave matriculación que sería esto que el podemos configurar el curso también para que cada estudiante decida a qué grupo pertenecer entonces yo puedo darles las contraseñas simplemente ellos acceden a los grupos por las contraseñas entonces esta es la forma de configurar aquí le damos a habilitar con el lapicito podemos también habilitar la visualización de lo que escribimos por ejemplo esa sería la clave podemos ocultarlo de vuelta y luego tenemos la opción de mensajes de grupo esto que es lo que hace habilitar la plataforma para que los participantes de este grupo puedan enviarse mensajes entre sí si se habilita los miembros del grupo pueden enviar mensajes a los otros de su grupo a través de menú de mensajes que serían por aquí entonces podemos habilitar de modo que ellos puedan hacer una interacción entre ellos mismos y compartir información podemos crear imagen o arrastrar una imagen y de e identificar las imágenes a los grupos por una imagen como no tenemos ahora de momento vamos a dejarlo hasta ahí luego le damos guardar cambios aquí nos ha salido un mensaje donde nos dice que la contraseña debe tener por lo menos ocho caracteres y tiene que ser mayúscula minúscula y el carácter alfanumérico entonces vamos a completar esto vamos a darle de vuelta guardar cambios entonces tenemos ya por aquí el grupo si yo quiero agregar un miembro para este grupo tengo que irme aquí agregar o quitar usuarios y voy a seleccionar me va a desplegar la lista de posibles de posibles miembros entonces selecciono yo el primer usuario va a ir allí voy a darle agregar selecciono agrego y esto lo envía aquí aquí ya vemos que el grupo tiene un participante por lo menos le voy a dar regresar a los grupos y voy a hacer lo mismo para la defensa técnica y para los jueces entonces le voy a regresar a grupos y aquí me muestra de vuelta esta imagen pero ya en grupos ya hay un grupo y también en los miembros de este grupo ya tenemos uno voy a proceder a crear los otros grupos y también a agregar los participantes para ver cómo queda es importante que ahora también que ya tenemos un grupo estas dos opciones ya tenemos definido o por lo menos ya están habilitados para que podamos editar los ajustes de vuelta o eliminarlo del grupo seleccionado bien ya procedí a crear tres grupos que sería uno de demandantes que tiene el primer usuario la defensa que tiene otro usuario y el juez que va a tener otro usuario es importante también tener en cuenta que un participante puede estar en más de un grupo por lo que no tenemos limitaciones yo puedo pertenecer como estudiante puedo pertenecer a más de un grupo entonces puedo hacer grupos por ejemplo de exámenes finales de tercer parcial puedo tener exámenes finales segundo final por ejemplo entonces el alumno pudo haber estado en esos dos grupos también pudo haber estado en el grupo de primer parcial segundo parcial etcétera entonces no hay una limitación en ese sentido pero sí hay que tener un poco de cuidado al utilizarlo de modo que yo tengo que saber exactamente para qué estoy creando los grupos y quiénes son los miembros de ese grupo para que después cuando veamos las restricciones de acceso a cualquier actividad o recurso considerar ese pequeño detalle bien entonces a partir de acá ya tengo unos grupos y ya tengo sus participantes esto es útil de momento para una clase pero si yo tengo una clase compartida con otro docente por ejemplo o si estoy compartiendo o si tengo una clase que comparto con secciones diferentes por ejemplo turno tarde, turno noche entonces yo quisiera diferenciar esto quiero hacer lo mismo pero quiero diferenciar mis estudiantes del turno mañana versus turno tarde versus turno noche si es que es el caso entonces lo que nos llevaría es a crear unos agrupamientos para volver a agrupar estos grupos en un grupo mayor que se llama agrupamiento eso lo vamos a ver en el siguiente video